Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video, si de nuevo aquí, si ya les había platicado que había tenido un incidente Por ahí algún conocido o amante de lo ajeno, bueno pues decidió llevarse mi mochila donde llevaba el tripié para el celular y todo eso Entonces en mis historias de Instagram, sabrán, ahí les platiqué un poquito de todo esto Pero bueno, arrancamos información porque ya lo viste en el título, si Un jugador que fue exitoso con las águilas de la América, llega a Dorados de Sinaloa, si, otro, curiosamente El caso de Michael Arroyo señores es un rumorazo Un rumor muy grande, muy fuerte sobre los Dorados de Sinaloa y que es lo que está pasando El ecuatoriano está buscando equipo en México, pero tiene algunas ofertas en Ecuador Con el Barcelona de Guayaquil específicamente y entre otros de primera división de allá de Ecuador Y ahora parece que el México Dorados de Sinaloa lo está pretendiendo Pero hasta ahí no es nada oficial, hay un acercamiento solamente No hay, no va a llegar todavía, al menos que se haga oficial el día de mañana, pasado Pero esto solamente está en un rumor Si Michael Arroyo llega a Dorados de Sinaloa, hay que tener cuidado Porque con todo respeto para los jugadores que se equivocan, cometen errores como cualquier otro ser humano Bueno, pues Michael Arroyo tiene problemas en el antidoping Ha tenido problemas con sustancias prohibidas y ha sido suspendido en varias ligas por este problema Será que Michael ya está sano, ya está limpio Pero esto habla de por ahí indisciplina En el América se habló de indisciplina por una de esas razones Terminó saliendo del cuadro de Cuapa Entonces hay que ponerle atención, está Alejandro Molina también con problemas con el alcohol Y bueno, ya sabemos esa historia que pasó con Alejandro Molina Se le da la oportunidad, ya platicamos con el profe Cruz y bueno, ahí estuvimos hablando de ese tema Michael Arroyo solamente es un rumor hasta el momento Vamos a esperar a que los medios oficiales de Dorados de Sinaloa, pues lo hagan oficial De momento es solamente un rumor Amigos, no olviden suscribirse y dejarme el like Les dejo aquí abajo la descripción otro canal donde voy a empezar a subir otro tipo de videos Si me quieres seguir aquí debajo está el canal Y te dejo un poquitín de lo que vamos a hacer en ese Hasta luego